Buenas a todos gente, con ustedes se expulen a un nuevo video para el canal. Esta vez desplazando a los dos chicos nuevamente y estamos en la cuarta guía ya contra jefes o semi-jefes, vale, o semi-boces como quieran decirle. En esta batalla vamos contra lo que sería el Black Rook Eater. Personaje bastante fuerte, esta pelea debería costar un poquito. Estoy llevando a los personajes realmente igual que en la pelea anterior y estoy llevando exactamente la misma composición. Lo diferente es que estoy trayendo a mi tanque un poco tocado porque hubo una pelea anterior y a mi Heller casi sin nada de vida con un poco menos de la mitad. Así que eso podría costarme la batalla. Vamos allá. Tengo posicionados a los personajes de esta manera porque quiero derechamente confrontar lo que sería el Lagarto. El Lagarto, como ven, ataca toda la línea del frente, así que vamos a dejar solamente a la tanque para que se coma todo ese daño que no es menor, es muchísimo, muchísimo daño. Y acá adelante tiene unos personajes que son bastante tanques. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Partimos el turno bufeando con Harines. Después Taunt con Leklis. Vamos con ataque básico acá al personaje de acá adelante, el enemigo. Vamos con la habilidad del Kray de escuela, por así decirlo, Kray escolar. Que vamos a empujar a los enemigos y además matamos a las salamandras de atrás o lo que sea. Y con el último personaje vamos a curar porque de verdad lo necesito. Así que vamos allá, aplicamos lo que sería el Star Turn y vamos a la batalla. ¡Uy! Salió el crítico. Ah, no contaba con ese crítico, eso me viene bien. Eso viene perfecto porque deja la ventana abierta para que hagamos la habilidad especial con Kray, la de bajar defensa a las salamandras. Así que de momento todo, todo bien. Aquí vemos que a mi tanque le está haciendo bastante daño y es lo que hay la verdad. Eso es lo que tiene, pelear contra muchos enemigos. Los personajes con daño de área vienen muy bien. Incluso acá, gente, antes de traerme, no sé, antes de jugar con Heller, por ejemplo, o de jugar con Kray, pueden venir con Wiglet. Aquí Wiglet es Jesús en esta batalla. Usted con Wiglet bajan el primer enemigo, como lo hice con Alex, y después con Wiglet explotan acá atrás. Y haciendo el máximo daño posible, así que eso les puede venir bastante bien. Vale. Ataque básico con ella. Ataque básico con la tanque. Ahora el enemigo va a ser... Enemio de ataque, focus, y counter. Uy, uy, uy. Vale. Nos va a hacer counter ahora. En el turno que sigue, entonces tenemos que hacer el máximo daño posible. Y después tendríamos que tratar de pasar el turno, empujar o algo así, porque los counters nos van a hacer muchísimo, muchísimo daño. Así que vamos allá. Ataque básico con Harines. Ataque básico con la tanque. Con... Con... ¿Cómo se llama? Con Alec. Vamos a ir a ataque básico también. Porque lo que vamos a hacer es que con Cry vamos a cambiarlo de posición acá. Y vamos a usar su habilidad para bajar defensa. Con Alec, ataque básico nuevamente. Y con la Healer, nosotros vamos a ir atacando lo que sería ese personaje para hacerle daño. Aparte con el... Aparte creo que le dejamos un debuff. Ah no, ese sangrado que se ve es porque recibe más daño de los ataques físicos. Este efecto debería cambiarse, debería ser un escudito abajo, que se yo, una cosa así. Aunque creo que ese ícono se lo pone al jefe. Vamos allá. Vamos a ver cómo nos sale. 166. Vale, perfecto. 51. 99. 66. Perfecto. Uy, buen daño. Casi lo one shoteamos gente en este turno. Y yo creo que... Los vamos a matar igual en este turno. No matan al tanque. Le hacen daño a nuestro Healer, que se pudo curar un poquito con su... Con su Heal. Oye, la Yulie me estoy... Sorprendiendo para bien con Yulie, eh. La verdad es que me estoy sorprendiendo mucho, muy bien. Supuestamente con Harines matamos acá. Aunque deberíamos dejar la batalla automática, porque los enemigos que quedan son bastante... Bastante desechables, ¿vale? Así que... Vamos a aplicar Star Battle nomás. Y que se repartan los daños como tengan que ser. Con Harines matamos a la lagartija grande. One shoteamos al murciélago. One shoteamos al otro murciélago. Y se muere el otro bichito. Vale, bastante fácil, la verdad. Bastante fácil. Incluso esta pelea me salió más fácil acá que con mi cuenta principal, ¿eh? Increíble. Así que chicos, eso haciendo todo, la verdad es que no estoy... No estoy como se llama. No estoy haciendo nada en especial. Incluso estoy llevando a los personajes con muy poco equipo. Porque ustedes saben que con los cofres que vayan abriendo... Van saliendo equipamiento de vez en cuando. Y ese equipamiento que estoy usando, no estoy usando... Creo que crafteé solamente tres armaduras. Tres armaduras normales y nada más. Aquí como ven, el personaje que se murió que es la tanque. Vamos a ver lo que tiene. Tiene la armadura, una de las que crafteé. Y tiene un anillo que me salió de... ¿De cómo se llama? Que me salió de un cofre. Eso es lo que estoy llevando con Leklis. Con Harines estoy llevando una de las armaduras que crafteé. Con Magic Resist. Así que en esta pelea no hizo la diferencia para nada. Tiene defensa, sí, por el más nueve. Estoy llevando sus gafas ahora más nueve, obviamente. Que no le he cambiado. Con Alec estoy llevando su arma que la saqué de reroll. La armadura que crafteé. Y unos guantes que me salieron de cofre. Con Cry estoy llevando una armadura crafteada. O de cofre. Creo que esta fue de cofre porque la crafteé y ya la usé. Y con Yuli estoy llevando solamente su... Su robe aquí en este... Su ribune en este caso. Que viene de gacha. Que me salió de gacha. Pero es bastante normal. Así que gente, eso haciendo todo por la pelea. La verdad es que es bastante sencilla. Viéndolo así. Y como se están viendo, mis personajes no están muy leveleados. 27, 35, 27, 26. Y el tanque está a nivel 40. Personaje más importante de la composición. A mi gusto el tanque. Otra edición que voy a hacer. Y lo más probable es que veamos en próximos... En próximos... Composiciones. Ella sería la incorporación de Andrew. Personaje de 4 estrellas. Que me salió... Su costume. Me salió por gacha. Y además... Me salió... Para canjearlo... En... En el bar. Así que tengo ya los dos costumes más uno. Y esto viene bien porque ya los dos tienen 3 turnos de cooldown. Y esto me viene excelente. En lo malo, nuevamente el uso de SP. Pero al menos no son 7 como los tiene... Leclis. Así que voy a poder aplicar el tanque. Y hacer una cosita más ahí en el turno. Así que yo creo que me van a ir bastante bien. Todos los recursos que estoy sacando ahora van a ser para subirme al... Al Andrew. Para poderlo cambiar por Leclis. Así que chicos. Eso haciendo todo por el video. Espero que les guste. Espero que les sirva. Dejen abajo en la descripción qué contenido quieren ver. Y también... Si este contenido les gusta. La verdad es que... Si este contenido les gusta, déjenlo abajito en los comentarios. Que siempre esto viene bien. Para tratar de hacer más y mejor contenido. Pronto se viene más contenido de... Viendo personajes. Como la review que le hicimos a Erines, por ejemplo. Personajes de estrellas que es bastante buenísimo. Yo creo que ahora se viene el de Cry, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que chicos. No queda más que terminar saludando a los miembros del canal. Clouder, Gruel, Lar, Francisco. Lord Master, Kirka, Chemal, Ibermarca. Jack Blue, Néstor Bebeda, Ichirrio, Luis Salina, Nico J. Drástica, Ariel Valdez, Carlos Calderón. Leonardo León, Dragón Demonio, Rob Zavala, Marcelo M. Macu, Sachiro, Enric Chane, Eduardo Gómez, Elmois. Cristian Benítez, Alan Llaverino. Por su constante apoyo al canal. Muchas gracias a todos chicos. Y espero que el video les sea de su agrado. Y como les digo, dejen abajito lo que ustedes necesitan. Y vamos a ver si puedo trabajar en ello. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video de lo que sea. Adiós chicos.